Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Buenas noches, concluye la jornada, es tiempo de hacer la meditación de nuestro día. Aquí encontramos a Jesús hablándole a la gente, manifestando, no solamente con obras, sino también de palabra, el reino de los cielos. Pero aquí vemos precisamente lo que dice el evangelista Marcos. Los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el hijo de Dios. Esto, cierto, me da mucha vuelta. Escuchamos a muchos gritar en las calles que son hijos de Dios. Muchos, cierto, llamar pecador al otro. Muchos diciéndole al otro que no tiene acceso al reino de los cielos en nombre de Dios. Hay muchas malas acciones en nombre de Dios. Aquí el demonio también le dice a Jesús, tú eres hijo de Dios. Por eso, aquí ciertamente me viene el retiro cierto de silencio que tienen los jesuitas, el retiro ignaciano, que nos invita a reconocer los soplidos del espíritu. ¿Qué espíritu es el que nos habla? ¿El espíritu santo que nos invita a reconocer a Dios y a obrar como Dios quiere? ¿O al espíritu del demonio que también reconoce en Jesucristo al hijo de Dios, pero no obra como Cristo? Tenemos que mirar, no, yo soy católico, yo soy cristiano, creo en Cristo, pero no voy a la iglesia. Ojo, ahí está el demonio. ¿Sí? El demonio que te paraliza. No, yo voy a la misa, soy católico, pero no comulgo. Ojo, ahí está el demonio. Te hace reconocer que eres cristiano, pero no te deja actuar como cristiano. Que tengamos, ¿cierto?, el deseo de ser no significa que nuestras acciones digan que lo somos. Que el Señor nos bendiga en esta noche y nos haga reconocer el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Amén. 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 Amén.